Es mi barrio, es Don Oscar, vió, dice, vamos a ver Cerro, reparto Maldí, no conozco otro horizonte Es de allí de donde yo salí, donde aprendí mucho de lo que sé Donde no se respetan valores y se habla lo que se ve Allí fue donde vi cosas que nunca esperaba Donde destrucción es lo primero, a cambio de nada Donde la gente espera que algo les cambie la vida Y solo esperan eso, haciendo sus cuentos en la esquina Donde la mujer no es más que un trapo Aguantando golpes como si hubiera firmado un contrato Aceptando su situación Es que aquí donde los hombres andan por la calle Pero prefieren prisión Donde una puñalada es algo normal Donde el descaro impera en todas las mentes sin ganas de descansar También aquí está el bipolar que te trata bien un día Y al siguiente no te llega ni a saludar Donde los chismes son el desayuno, el día El almuerzo, la comida y la merienda antes de acostarse Donde el que sale adelante lo ve mal Donde el guapo es chihuatón y se hace malo pa' no recetar Esto es el cerro, aquí nada es lo que parece Se siembra la intriga y luego florece Esto es el cerro, leyenda de los carravales Donde si entra ya no sale Esto es el cerro, no pidas favor a nadie pa' que nadie te señale Y esto es el cerro, cuidado con quien te bebe No vaya a ser que resbales Donde por radio se escucha el televisor Donde la que cree que fije se inició por un señor Donde las tuercas no encajan con los tornillos Y los tornillos van de mano a los clavos así de sencillo La nobleza existe, aunque no en su mayoría Gente que no duerme bien si no hacen la buena acción del día Pues han conocido el infierno y saben que no pueden retroceder Porque regresan y haciendo un cadáver No es más que dos más dos, que el uno por cero Muchos sienten el amor, pero no dicen te quiero Pues ocultan sentimientos que siente algún ser Porque saben que el carácter no se puede exponer Y así van como piedras en algún camino Por derecha o por izquierda no conocen su destino Con la mente puesta y el calculismo a full sexo gratis Prácticamente por una Red Bull Dueños de nada, se creen los dueños de todo Aquí fue la caperucita quien se conviene al lobo Algo normal es el robo Amigos codo con codo Si tu mujer me mira, de aquí conocen los modos Esto es el cerro Aquí nada es lo que parece Se siembra la intriga y luego florece Esto es el cerro Leyenda de los carravales Donde si entra ya no sale Esto es el cerro No pidas favor a nadie pa' que nadie te señale Y esto es el cerro Cuidado con quien te mete No vaya a ser que resbales DJ Yoto está en la máquina Es Don Oscar en la lírica El Lean en la base Yo Desde la Playlist Régor No van a ser que resbales la tuya No va a ser que resbales la tuya Gracias por ver el video